Cuando era pequeña, después de la cena, no me gustaba el pijama, el pijama, armaba una faela. Cuando era una niña, lloraba en la cocina, no me gustaba el pijama, el pijama, siempre a mi herida. En mi cumpleaños, de mis quince años, no me gustaba el pijama, el pijama, y me hacían daños. Ahora que soy grande, ya no hay quien me mande, si no me gusta el pijama, el pijama, bailo hasta mañana. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!